Si, escribiéndolo, Dai-Hydroxy-Ketosis. El prefijo Dai tiene su significado. ¿Qué significa el prefijo Dai? Dos. El prefijo Dai, muy bien por el doctor, significa dos. Hydroxy. Miren, aquí tengo la voz, el vocablo, Hydroxy. Hydroxy corresponde a que tiene dos grupos hidroxilos. Hydroxy-Ketosis está diciendo que este es un azúcar que tiene un Ketogrut en el carbono 2. Siempre se encuentra en el carbono 2. Vamos a ver. Si empiezo a contar de arriba hacia abajo, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Y si aquí cuento de arriba hacia abajo, tengo carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Conclusión. Los aldeídos son azúcares que tienen un aldehyde group en el carbono 1. Otra conclusión. Este es otro tipo de azúcar. Las ketosas. Las ketosas. Las ketosas tendrán un Ketogrut en el carbono 2. Y ahí tenemos dos tipos de azúcares. Dos triosas. Las ketosas porque el prefijo tri significa 3, así mismo es. Pues bien, hago esta explicación de carbohidratos aunque esté desarrollando el concepto, el contenido de vitamina A, porque en la vitamina A encontramos una forma de vitamina A que es un aldeído. Y entonces, si hago esta explicación ahora, pues creo que me ayuda a que mis alumnos me entiendan el por qué razón yo estoy haciendo esta explicación de un grupo carbonilo, que los carbonilos pueden originar, entre otros, a los grupos aldeídos y a los ketogrups. Entonces, esto es una ketosa, ketous. Es una ketosa, ketous. Mientras que este aldeído, este que está aquí, es un aldeído de la segunda variedad de carbohidratos y que, por la condición de presentar tres átomos de carbono, ambos compuestos son considerados azúcares muy sencillos, muy pequeños, triosas. La vitamina A, como tal, procede del mundo vegetal para todos los seres vivos, porque son los animales los que se aprovechan de ella, de la vitamina A, pero vitamina A que los vegetales fabricaron en forma de beta caroteno. Bueno, el beta caroteno es un pigmento vegetal importantísimo, lo hay caroteno A, caroteno B o caroteno beta, en fin. Los carotenos son importantísimos pigmentos, los pigmentos que le permiten a las plantas realizar eficientemente la fotosíntesis, porque ellos absorben determinados rayos de luz que son reflejados y transmitidos hacia la clorofila para hacer posible el normal proceso de fotosíntesis, es decir, de transformar compuestos inorgánicos, como por ejemplo, de óxido de carbono y agua, en glucosa. Pero bueno, ese detalle en realidad ahora no debe mucho ocuparnos, pero es un comentario necesario. Nosotros, los animales, todos, necesitamos urgentemente de vitamina A. Por ejemplo, en la forma de retinal, en la forma de retinol, en la forma de ácido retinoico, pero en definitiva, de dónde sacamos la vitamina A, la obtenemos a partir del beta caroteno. Y el beta caroteno es un pigmento amarillo que se encuentra en los alimentos amarillos, alimentos anaranjados, alimentos rojos, pero increíblemente en los alimentos verdes, como por ejemplo en las hojas que son verdes, o en las hojas moradas de ciertas variedades, de crucíferas, de lechugas, por ejemplo, de coles, porque los pigmentos, como por ejemplo, los pigmentos rojos, los pigmentos anaranjados, los pigmentos amarillos, los pigmentos carmelita, son enmascarados por la clorofila. Por tanto, una fuente extraordinariamente importante de beta caroteno, además de la zanahoria, el tomate, la calabaza, que son de los colores antes mencionados, búsquenlo, que allí está este importantísimo compuesto orgánico, fuente de vitamina A, búsquenlo en las hojas. En las hojas verdes, en las hojas moradas, búsquenlo además en las flores, los pétalos de las flores, que se comen. ¿Quién ha visto comer flores? Sí, cómo no. Y cuando comes coliflor te estás comiendo, flor, una inflorescencia. Y cuando comes esas cabezotas nutritivas y carísimas de brócoli, ¿qué estás comiendo? Inflorescencias. Es decir, conjunto de flores tiernas que aún no han abierto. Por tanto, repito, el beta caroteno es un pigmento que yo puedo perfectamente, que podemos perfectamente desdoblar, romper cliviche en nuestro intestino delgado por un proceso oxidativo. Y de ahí obtenemos, miren, la mitad de este beta caroteno es retinal. Y la otra mitad es retinal en potencia. ¿Y cómo se forman dos moléculas de retinal a partir de una molécula de caroteno? Eso prefiero explicarlo en la pizarra. Pues, con esta ilustración estoy volviendo a repetir el esquema, pero muy esquemático, del beta caroteno. Bueno, ya, esta porción, la tecnología aumentada, la ven, y esta porción no cabe en la pizarra. Por tanto, se absorbe este maravilloso compuesto en el intestino delgado. Los enterocitos se encargan de absorberlo y se encargan de procesarlo. Bueno, una enzima va a romper, miren, este double covalent bone. Esta es la cosa. ¿Ven? Esto lo hace la acción de una enzima del aparato digestivo. Bueno, ya, 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 ya. ¡Ven!